¿Cómo que tú lo vas a hacer a las mujeres? ¡Qué coño, carajo! ¡Ey, espérame! ¡Ey! ¡Hale, hale, hale! ¡Aluce, luce, para que se vea bien aquí! ¡Eso es qué, eso es qué! ¿Qué es? ¿Eso es qué? Un chachito. ¿Un chachito? ¿Un testículo? Un chachito. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese que te enseñó a usted? ¿Un chachito? ¿Un testículo? ¿Por qué te dicen un muñeco? ¿No lo paguen? Un chachito. ¿Un chachito? Dije, pues, dice las sombrillas rojas. ¡No, las sombrillas rojas! Ya lo dije, qué moñeco. ¡No, las sombrillas! ¡No, las sombrillas! ¡No, las sombrillas! ¡No, las sombrillas! La semilla roja La semilla roja El policía se va para abajo